El pasado 20 de diciembre se culminaron los trabajos de montaje de las dos plantas modulares compactas instaladas en El Milagro, las mismas que incrementarán la disponibilidad de agua para Cajamarca. Estas plantas son plantas modulares de tratamiento de agua, compilan lo que es una planta de tratamiento convencional en un solo equipo, compila la etapa de clarificación, la etapa de clarificación por asociación y la etapa de filtración en esa secuencia para mejorar, para reducir el tamaño de una planta convencional y para mejorar el rendimiento de la planta. Estos dos módulos lo que van a hacer es aumentar la capacidad de producción en 135 litros por segundo de la actualidad y le da la posibilidad de poder sacar, salir fuera de servicios unidades viejas. Entonces, una vez que se rehabiliten las viejas unidades que van a poder salir fuera de servicio porque estas ya están funcionando, a los efectos de no resentir el abastecimiento de la población, la planta de El Milagro va a duplicar su capacidad de producción. Actualmente están 200 litros por segundo, con las rehabilitaciones vamos a llegar a prácticamente 400 litros por segundo. Esta ampliación de la planta de El Milagro es resultado del aporte de Yana Cocha a través de su programa Agua para Cajamarca, que ha desarrollado un paquete de 11 proyectos y que culminan con esta moderna infraestructura. Se está poniendo en marcha esta ampliación de la planta de tratamiento de agua del Milagro con el inicio de pruebas. Luego de los ajustes, esta planta en febrero, marzo debería ya estar en plena operación con un impacto positivo en el tema de dotación de agua para Cajamarca. Vamos a disponer prácticamente del doble de cantidad de agua para sobre todo la zona sur de nuestra ciudad y debo de resaltar también de manera muy especial que nada de esto hubiera podido ser posible sin haber tomado la decisión política de aliarnos estratégicamente con la empresa privada. Este proyecto es posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la EPSC de Acaja y Yana Cocha, y estuvo a cargo del consorcio conformado por la empresa cajamarquina Company Estructuras, en asociación con la empresa americana Espeina Westech. Es una experiencia única como empresario y como ingeniero cajamarquino para poder desarrollar este tipo de obras, este tipo de tecnologías, aplicarlas también por primera vez en Cajamarca. Es una experiencia única en la cual nos hemos quedado con muchos conocimientos para poder ser aplicadas en cualquier lado o en cualquier parte del Perú.